¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo cuéntame un poco tú que es el germen de la idea y luego el guionista cómo fue desarrollando un poco la historia. ¡Suscríbete al canal! Claro, claro. Es que además es que da mucho miedo. Yo creo que es un miedo que a mucha gente le provoca. Entonces creo que para mí ha sido todo un reto porque yo, como si tengo fobia de los payasos, no lo soporto. Yo creo que para mí ha sido todo un trabajo duro de hacer, tanto en el rodaje como para mí. Bueno, ha sido un rodaje súper complicado, pero ha sido todo un reto y la verdad es que estoy súper orgulloso y hoy el equipo del resultado que ha quedado. ¿También por qué Nochebuena de 1996? ¿Por qué esa fecha exacta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se te ha quedado grabada? En el 96, pues sencillamente quería trasladar la historia a los tiempos de los 90 porque sencillamente yo realmente me he criado en esa época. Yo tengo 25 años y me he criado, pues me crié en el 96, vi mi primer Slycer, mi preferido que es Scream y decidí que mi historia tenía que estar en ese año. Porque para mí me marcó, mucho bueno además, me marcó. Además la Navidad, el contraste de la Navidad con el terror que va a pasar la familia durante todo el metraje, yo creo que es un contraste muy fuerte pero a la vez muy atractivo de visualizar. Entonces para mí ha sido, bueno, pues eso, el 96, pues aparte de Scream, que me gusta mucho esa época y he crecido y decidí llevarla. Es un referente realmente. Sí, sí, además Scream es referente totalmente. Sí. Y bueno, ¿piensas desarrollar más la idea pero pensando en hacerla un largo o te quieres quedar aquí? Pues, la verdad es que me encantaría hacer un largo de tu brito a mi nariz porque creo que es un argumento que puede dar mucho de sí. O sea, el simple hecho de que hay una inscripción que en vez de convertirte en un muerto viviente, un hombre lobo o un vampiro, te convierte en un payaso, es algo muy diferente, muy original. Entonces creo que va a gustar mucho entre el público, entre los festivales. Es muy festivalero, es un corto muy rápido, muy ameno, muy dinámico, muy divertido. Entonces creo que va a gustar muchísimo y quién sabe si en el futuro podemos hacer el largo de este corto. Para mí sería totalmente un reto y que me encantaría poder desarrollarlo más porque he cortado mucho. He cortado mucho porque tenía que quedarme en 15 minutos y he cortado muchísimas escenas que rodamos, muchísimos planos y... Pero bueno... Ya, sí, es así. Ha quedado súper frenético y muy ameno de ver qué es lo importante en los festivales. Que sea rápido y que te muestre mucho. Además está teniendo muchísima difusión en Twitter, redes sociales, se oye muchísimo el nombre, quieras o no. Yo ya lo había escuchado antes de hablar contigo. Sí, sí, sí. La verdad es que para mí algo esencial a la hora de promocionar un corto es su difusión. Tanto en redes sociales como tenemos Twitter, Facebook, algo que es importante. El boca a boca también. El boca a boca es importante. El que la gente te conozca por el título porque además queríamos un título muy original, muy ochentero. Sí, yo también te quería preguntar que ¿de dónde has sugerido leer el título? Claro, realmente el título, tu grito me dan risa, es una frase promocional. ¿Vale? Lo puse en el... Pero se ha quedado. Se ha quedado, claro. La gente dice, pero es buenísimo el título. Y digo, no, no, es que es una frase promocional. No, no, que es buena para título. Y al final pues hablé con el productor y en plan, ¿os gusta el título? Por ejemplo, ah, pues está muy bien. Pues se queda con tu grito me dan risa. Y la verdad es que, bueno, pues se ha quedado ahí. Sí, es un hombre muy pegadizo. Sí, 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 es un hombre muy pegadizo, sin duda. ¿Qué he conocido? Sí. A ver, hablemos sobre las referencias. Yo al menos viéndolo he pillado bastantes. Pero tampoco me quiero pillar los dedos y decirte, ha sido esta, esta y esta. Pero bueno, a ver, por ejemplo, momento, es spoilear mucho, pero momento en el que después de las llaves tiene que buscar entre las tripas y tal, muy soul. Sí. Momento del resplandor, Jason. Muchísimo. Y Scream también. Sin duda. Y, bueno, It, por supuesto. Por supuesto. Y, bueno, alguna cosa más, cuéntame qué tipo de referencias habéis querido usar. También Scream es muy metalenguaje del cine. Es metalenguaje del cine dentro del cine, eso es. Vamos a ver, el contenido de Menrisa, queríamos homenajear al cine de los 80, porque creemos, todo el equipo, estamos de acuerdo en lo mismo, que el cine de los 80 era el cine que era de arte de verdad. O sea, todo el maquillaje era protésico, todo el arte era, en el momento era muy original todo, era una época en que salían muchísimas películas y todas eran obras maestras. Entonces queríamos homenajear a ese cine hecho artesanalmente, sin ningún efecto digital ni nada. Entonces, el corte era lleno. Yo creo que cada minuto es una referencia en una película. Realmente nos hemos, esto te lo explicará mejor el guionista, pero nos hemos fijado mucho, sobre todo en Demons, en Posesión Infernal. Y también pecamos un poquito en Halloween, Clone House, por supuesto, porque Clone House es como una de las referencias claras. Lo que pasa es que queríamos llevarlo un poco más al extremo de los payasos deformes, de hacerlo un poco más fantástico. No tan físico, no tan slasers, sino algo más como una monster movie. Sí, realmente el trabajo de los actores también, ahora les preguntaré, ha sido bastante físico. Bueno, que me cuente un poco el guionista el desarrollo del germen de su idea. Y sobre todo, le estaba preguntando por todas las referencias que hay, hablando del cine, ese mental lenguaje, haciendo un pequeño homenaje. Bueno, pues básicamente cuando afronté el guion de Turrismo en Risa, fue un proceso complicado de elaboración. Al principio no tenía mucho que ver con lo que tenemos ahora entre las manos, pero básicamente lo que hice fue lo que ha dicho nuestro director Sergio hace nada. Es decir, queríamos juntar todo el cine de los 80, pero haciendo algo nuevo y distinto. A Sergio le gusta el cine de los 80, al igual que a mí, pero ambos tenemos gustos muy similares, pero al mismo tiempo muy distintos. Entonces él se inspiró en unas películas, yo me inspiré en otras. Las películas principales fueron Clown House y Demons. Luego después podéis ir añadiendo detallitos, planos, lo que sea. Me acuerdo en las reuniones que hacíamos muchas veces, le llegué a sugerir planos de Halloween, porque digo, yo creo que si ponemos la cámara de cierto punto, va a quedar un plano como el que te voy a enseñar a continuación. Mira la hora 57, tal y cual. Pero la verdad es que yo creo, sí, eso es, eso es. Básicamente es un corto, eso es. Es un corto en el que vais a encontrar un montón de referencias y siempre, siempre, siempre desde el punto de vista más original que Podaibe, porque en realidad yo creo que pocas veces se ha hecho algo similar. La verdad es que esa es la idea que yo tenía de, eso es, es la idea que yo tenía del corto y yo creo que ha quedado bastante bien. Y por lo menos lo más importante de todo es que mientras yo escribía, finalmente pude comprobar que todo lo que yo escribía aparece luego en pantalla, gracias al trabajo que ha hecho pues todo el equipo. Y se ha quedado visualizado. Eso es, eso es. Así que estoy muy orgulloso de ello. Vale, se me ha ido de los efectos. Ah, vale, perfecto. Digo, a ver, varias cosas, sobre todo y lo que más curiosidad tenemos todos cuando lo vemos es el tema de la sangre. Bueno, pues la sangre está fabricada tanto para dar el color como la composición, todo es alimenticio. O sea, ellos podían llevársela la cara, la boca, no había ningún problema. Y luego a nivel efectos especiales y maquillaje, el reto quizás fue el tiempo. O sea, hubo muy poco tiempo, entre comillas, para poder hacer todo. Había cuatro caracterizaciones de payasos, cada caracterización era diferente, no había ninguno que se pareciera al anterior. Cada maquillaje estaba compuesto, además de un protésico, también llevaban una dentadura completa. Cada dentadura igual, era diferente. Para cada uno una dentadura distinta. También tuvimos que fabricar tres ficticios. Uno que es cuando el padre se quita la cara. Hubo que fabricarlo. Y también hubo que fabricar dos cuerpos, dos torsos, uno adulto y otro de un niño. Porque a los dos, bueno, se ve en el cortometraje, les cortan con una motosierra. Los atraviesan con una motosierra, entonces hubo que fabricar eso, con la sangre y demás. También hay otra cosa que fue bastante difícil al padre, al que el personaje del padre, el científico que es quien propaga toda la infección y por eso se convierten en payasos y demás. La infección se propaga porque el científico al padre le muerde, le muerde en el cuello, le arranca un trozo de piel y empieza a salir sangre. Entonces era difícil porque hubo que fabricarle un cuello a medida, debajo de ese cuello... No, 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 es que tenía que salir porque había mordido justamente, entonces tenía que salir la sangre. Hubo que fabricarlo, lo fabricamos en silicona y debajo del protésico estaban los tubos por donde fluía la sangre. Y en el momento en el que muerden y tiran, nos teníamos que sincronizar con un aparato para apretar y que saliera toda la sangre. Entonces sangre hicimos como siete o ocho litros prácticamente de sangre. Y la producción, o sea, porque esto tiene unos costes, ¿cómo ha sido la financiación, cómo ha sido toda la producción? Porque el tema de los actos especiales es no solo elaborados, sino además costoso económicamente. Sí, mucha pasta, mucha pasta, pero es muy buen resultado, muy buen resultado. Sí, realmente. Al final ha merecido la pena la inversión, hombre. Al final el corto, aparte de que tengas la historia, que sea graciosa, te guste más o menos, el esfuerzo más grande están los efectos especiales. No quiero decir que los demás no hayan currado, ¿eh? No hay currado todos, pero los efectos especiales, aparte era muy complicado porque como teníamos un poco de presupuesto, había que rodar todo en muy poquito tiempo. Entonces han currado muchísimo. También, no solamente Santi, que está aquí, también Sandra y Adrián, pues han pegado también su curro de maquillaje y ayudándoles. Y también Dani, que tampoco está, que no está, está de baja. Tiene un accidente laboral, que está de baja y también ha currado bastante con la aerografía. O sea, ha habido mucho curro, los efectos especiales han sido la base. Y lo que te digo, al tener el presupuesto muy reducido, era todo, había que hacerlo todo con... Más original, tienes que tener más ideas, más... Más ideas y poco tiempo, hay que rodar muchas cosas enseguida. Sí, con lo poco que tienes... Tienes que ejecutarlo en el momento, todos ejecutarlo en el momento porque son dos fines de semana los que rodamos el corto y todo venía paso a paso. Buena la primera. Claro, claro, efectivamente. Bueno, sobre todo los efectos especiales, era o buena la primera o se jode la escena. O estamos hundidos. O estamos hundidos, pero gracias a Dios todo salió la primera, perfecto. ¿Alguna cosilla que...? Ha habido cosas por ahí que... Por ejemplo, cuando destripan al personaje de Rafa Casete con la motosierra, la atraviesan, se enganchó el jersey en la motosierra. Entonces, ¡cac! Se bloqueó y hasta que lo quitamos... Pero bueno, son cosillas que no pasa nada en la motosierra. No pasa nada en la motosierra. No pasa nada. ¿Motosierra es real? Sí, por la acoguración no la era. Todo real. ¿En la acoguración no la era? ¿Cuál es la hora? ¿Cómo te llamas? Todo real, todo real. Bueno, 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 voy a tela. Y bueno, sobre el casting de los actores, que lo has hecho. ¿Has hecho el casting tú? Efectivamente, sí. Entre el productor, Nacho y yo, hemos estado escorriendo a los actores. Yo conocía a Rafa Casete ya de tiempo. Me encantaba toda su filmografía que tiene, los actores de teatro y quería... Profesionales. Claro, profesionales. Claro. El reto de este cortomantraje es que ya fueran actores profesionales los que saliesen. Porque entonces eran todos amiguetes, era un rollo mucho más de amigos. Entonces quería que los actores fueran... Si quieres un poco más de proyección. Claro, claro, efectivamente. El realismo que te dan los actores que trabajan en el sector no tiene nada que ver con unos amigos que todavía... Sí, que es un poco más de cachondeo, vamos a pasarlo bien. Efectivamente. Que no quiere decir que no sea pasarlo bien, pero bueno, ya es un tema más... Ellos han entregado, sin ninguna duda, han trabajado muchísimo, no solo como actores, sino han ayudado aparte en el rodaje a ayudarlos a decorar un poquito todo. Sí, bueno, esto siempre es un poquito de hacer todos, un poco de todo. Eso es, porque el cortomantraje a tener un bajo presupuesto, pues todos hacemos de todo un poquito. Entonces, bueno, pero se le han currado muchísimo, la verdad, son fantásticos. Sí, contadme un poco vosotros el tema de la preparación, porque ha sido un poco bastante física. Sobre todo tú también has llevado sobre todo el peso más de la historia. Hola. Se me oye. Bueno, la verdad... ¿Te disfruta? Sí, es mi momento, es mi momento. No sé hablar de esto. Aquí a esta altura se me oye bien, ¿no? Sí, yo soy muy bien. Es que me siento muy mal haciendo esto, pero bueno. Acostúmbrate a la fama. Es la fama, la fama cuesta. Pues la verdad es que sí, como actriz principal y sufridora del corto, porque sufro bastante, el trabajo como actriz era muy complicado. Desde mi punto de vista, para lo que yo estoy acostumbrada a hacer, era pasar de un estado a otro, muy deprisa. Era todo muy rápido. ¿Y algo físico también? Y completamente físico. O sea, yo en ciertos momentos, antes de empezar a grabar, yo me ponía a correr, sobre todo para crearme esa angustia y esa ansiedad, que es física. No es, me la tenía que crear para que realmente fuera, o sea, para que fuera real. Sí, porque si no, estaba sin horas de sueño, o sea, necesitando 20.000 horas de sueño, pues estaba medio muerta. Entonces, para volver al estado, era grabando de noche, sin dormir durante horas y horas y horas y horas. Y ha estado bien, ha estado bien. ¿Tú, Rafa, cómo te has sentido? Físicamente. Yo me he sentido... ¿Tienes la vida de un payaso psicópata intentando acabar con tu familia? Pues la verdad es que me divertí mucho. La verdad es que para construir el personaje un poco fue seguir las referencias que había pasado Sergio sobre las películas que le habían inspirado. Pero sobre todo también, yo soy mucho de teatro gestual y de tener referencias, por ejemplo, como Jack Nicholson o como Jim Carrey. Y entonces, el hecho de poder tener una oportunidad, de poder hacer un personaje con ese maquillaje, volverte loco, poder hacer barbaridades. De hecho, hubo cosas que no formaban parte de la interpretación y que en un momento dado te salían al finalizar un plano y que luego Sergio lo incorporó porque le pareció que quedaba completamente en el tipo de personaje sardónico que quería que construyera. Y la verdad es que fue muy divertido. Muchas gracias. Y a ver, ¿el corto cómo lo defines? ¿Comedia, negra, gorem, terror? Porque yo no sabía muy bien cómo clasificarlo. Tener un poquito, un puntito de humor también así. Realmente, al tratarse de payaso siempre tiene que haber humor. El payaso siempre te intenta dar risa. Entonces, ahí viene el título, tu grito me da risa. Es decir, es una mezcla entre gritos de terror, o sea, de terror puro de los 80 y el humor más negro. O sea, queríamos mezclar un poquito, homenajear y que, sobre todo que fuese muy gamberro. Que tuviese un tono muy gamberro en todo momento. ¿Puedes contarme algo, eh? Tú también, si quieres, en cualquier momento. Claro, ahora te dirás su experiencia como llante de dirección. Sí. Ahí va a la calle, no, pero muy bien. La verdad es que te lo definiría entre un terror muy puro, pero a la vez con comedia negra. Es muy gamberro. Con muchas reseñas al cine de Lirro, al cine de Tarantino, que es súper desenfadado. Es un cine muy ameno de ver, muy divertido, pero a la vez asusta en un momento determinado. Pero cumple el objetivo, pero también tienes que disfrutar, es entretenimiento. Realmente es entretenimiento, al cine se va a entretener, el espectador se tiene que entretener y en 15 minutos, desde luego, es un montón de cosas que tu cabeza a veces no asimila. Sí, a ver, yo lo vi dos veces seguidas. Claro, es que tienes que verlo una segunda vez para que asimiles todo. Sí, para intentar ir a referencia, para ver un poco, digo, a ver qué me he dejado, que... Eso es, eso es, tienes que verlo una segunda vez porque si no, en 15 minutos pasan un montón de cosas que tu cabeza no asimila. No, 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 porque además también va muy rápido y es como, ¿de dónde sale? ¿Qué está pasando? Es un riego muy rápido. En 15 minutos queríamos contar una película, pero va cortada. ¿Dónde mete experiencia? Bueno, mi experiencia, yo no te voy a decir, hay muchos payasos malos, asesinos, pero yo creo que el malo del día de la producción era yo. Tenía que estar ahí, era, fui la sombra de Sergio. ¿Le conocías ya de antes? Sí, 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 hicimos... Hay confianza como para meterle caña. Exactamente, a mí me gusta que le metan caña. Y pues como en toda producción, pues hay momentos en los que te puedes quedar estancado. Como dice Santi, pues él tenía unas horas que tenía él que estar trabajando a tope. Te entiendo, he estado de ayudante de producción y es como, llama a todo el mundo, que todo está en su sistema. Sí, más o menos, porque él tenía que trabajar X horas, entonces tenía que sacar, y mientras a lo mejor, pues a unos actores tenían que dormir, a otros actores tenían que maquillarse, se nos iban las horas. Había, hubo muchas crisis con el sol, porque era como, que viene, que viene, que viene el sol. Y estábamos aquí, pim, 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 rodando estas escenas que eran de noche. También el tema de iluminación, grabamos muchas escenas de día que tenían que ser de noche, como todas las películas, el viejo sorcillo. Porque tenemos tres días de grabación, los dos días fuertes, todos los últimos, dos fines de semana, en los que había que poner de acuerdo a muchas personas, y dejamos esas obligaciones que tenían, pues para grabarlo. Entonces tenían que estar todos en su momento allí, descansados, tal. Y esa es la cosa, es decir, que todos tuvieran su momento de iluminación correcta. Son muchas cosas para coordinar. Exactamente. Ahí, es la camiseta, la camiseta aún tiene sangre, la camiseta no tiene sangre en el rodaje. Porque si había sangre, pues nos aplicaba a todos. Claro, nos aplicaba a todos, era como... Hay que traerla para la prueba. Exactamente, la vida se ha querido por ahí. Y la verdad que el rodaje, muy bien, lo pasamos muy bien. Fue duro, porque fue un rodaje muy intenso. Es un rodaje que puede haber sido en X semanas, pero no tiene sus obligaciones. Logística pura. Entonces era amachete, ojo quien dice, nunca mejor dicho. Y muy buena experiencia. ¿Rependiréis? Sí, yo imagino que sí. ¿Alguna idea que os vaya rondando? Pues idea. ¿Y que se pueda contar? Bueno, a ver, yo actualmente no tengo idea porque lo que quiero ahora es exprimir tu grito medanés hasta el máximo. Exprimirlo en lo máximo. Pero siempre estás en una y tienes un clic ahí. Eso, siempre hay algo. Quiero hacer una cosa totalmente diferente a lo que he hecho. Me gustaría meterme mucho en el tema de los fantasmas. De hecho, voy a trabajar, el presidente corto no va a ser mío propio, voy a ser codirector en el cortometraje de Diego, que es uno de los actores del corto, que está maquinando una historia y le voy a ayudar, voy a ser suya mente de dirección. Entonces, me gustaría meterme también en un rodaje que no sea mío, sino que sea de otra persona y sobre todo ayudarle. Como él nos ayuda a nosotros, eso es un trabajo... Para vivirlo también. Para vivirlo, por supuesto, hay que darle caña. Pensando en el próximo corto, pero largo, o todavía hay que experimentar mucho... Yo creo que, bueno, tu grito medanés ha sido mi primer rodaje profesional. Ha sido muy duro, la verdad, trabajar con... Para mí, yo creo, el que he aprendido en este rodaje ha sido yo como director, porque tener gente profesional que trabaja en el sector, para mí ha sido una masterclass impresionante. O sea, preparar los focos que anteriormente en los otros cortos no tenía y crear una atmósfera de tensión, la verdad es que ha sido inolvidable. O sea, para mí ha sido fantástico. Pero bueno, el largometraje, pues, de momento, no, porque se necesita dinero. Hay tiempo. Mucha gente, hay mucho tiempo, hay mucho tiempo. Hay que aprender. Poco a poco, habrá otro corto y quizás, pues, en el futuro, pues, por supuesto, que habrá una película, seguro. Un poquito, bueno, esto un poquito para todos. Este es el primer festival al que venís, bueno, tú sí, pero, bueno, habéis estado alguna vez más en Chiches o en algún otro festival presentando algo, contarme si es que sí y cómo ha sido un poquito la experiencia. Pues yo el año pasado en el Festival de Cine de San Sebastián para el evento fílmico de 36 horas de supervivencia fílmica, que era rodar una película, montarla y presentarla en 36 horas. Sí, 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 me acuerdo. Y en el 2008, 2009, también estuvimos aquí para... No, que de nuevo no, no te viene. No, 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 yo ya estaba aquí trabajando para Pepsi. Para la zombie, la marcha zombie de aquí de Silse, trabajamos para Pepsi. Ya lo conocíamos. Yo es la primera vez que me presento a un festival en el cine, hemos hecho animaciones con los espectáculos de terror que hacemos dentro de festivales, pero es la primera vez que voy en pantalla y estoy muy emocionada. Y bueno, y confiando en Sergio, confiando en el trabajo y en que mañana sea mejor y me vuelva a llamar, claro, porque si no, esto no es ningún sitio. Yo en Sitges es la segunda vez que estoy, la primera físicamente, pero el año pasado también traje un cortometraje dirigido por Javier Yañez, Amor Sacro, donde yo era uno de los actores y la verdad es que también tuvo muy buen funcionamiento, pero me apetecía, no pude venir por cuestiones técnicas, pero tenía ganas de venir aquí, de vivir lo que es estar metido en el festival. Y espero que sea el primero de muchos otros. ¿De muchos que no me estáis pasando bien? Muy bien. ¿Algún famoso, algún contilleo que contaste? No, de momento no. Aparte de los copazos de la noche. Yo he visto a Jaume Balagueró y casi me tiro a sus brazos, pero me... ahora le tengo enfrente y estoy un poco alucinando, pero nada más. Estoy por presentarle mi currículum, pero no creo que me lo coja, o sea, que todo, todo en general. Pero no creo, no creo. Pues la mía es la primera vez que vengo así, yo he hecho otro tipo de trabajo, no de terror, y yo tengo que decir que para mí, como experiencia personal y profesional, muy bueno. La verdad es que, de hecho, el miedo es lo que... el miedo es lo que te desnuda, por así decirlo. Psicológicamente hablando a una persona, pues un actor esto lo utiliza, lógicamente, ¿no? Y la verdad que, bueno, ya cada uno tiene sus fobias, sus manías, sus miedos, y para mí, tanto a nivel artístico como a nivel personal, me ha enriquecido mucho. Además con un gran equipo técnico, unos grandes compañeros, grandes profesionales, un gran director, y bueno, como ha comentado Sergio, sí, ya tenemos para 2013, tenemos ahí proyectos en común, y bueno, para la INGENES y Jessy, Dios dirá, Dios dirá, pero vamos, que como a nivel personal, bastante contento con la historia. ¿Tú tienes algún cotilleo que contarme? Eli Roth, Eli Roth. Ay, yo es que, yo es que, yo soy súper fan de Eli Roth, o sea, desde Cabin Fieber me considero un fan aférrino a su filmografía, o sea, Hostel, me parece alucinante las coproducciones que ha hecho con 2001 Maníacos, el remake, y ahora que tengo unas ganas horribles de ver hacer shock. Yo no me voy a hacer shock. Hombre, por supuesto, porque yo creo que es un director que hace cine del que me gusta, tiene gamberro, desempedado, y para disfrutar, que realmente es el que tiene que vende al público en general. Entonces, en Personas como el oído, ya, por ejemplo, estuve hablando con el director de Tana Tamor, que estrenó ayer, la estuve hablando con él, con Bala Beru, que está aquí, pues, Paco Plaza, que también está aquí, le conozco personalmente, es una grandísima persona y súper fan, sobre todo en su última película. El corto no se verá aquí, se ve en Brigadour, allí. En la sala Brigadour a las 4 de la tarde. Sí, porque ayer cuando pasé, me pasó un poquito a informar ahí, en plan, bueno, yo voy a entrevistar a estos chicos y tal, ¿a qué hora es? Sí, sí, a las 4 de la tarde lo ponen el cuarto corto. Pero estáis fuera de competición, ¿verdad? Fuera de competición. Estamos en una sesión especial que se hace este año, por primera vez, que son cortometrajes que se exhiben por primera vez en el festival. Y el proceso para llegar al festival que habéis tenido que hacer, también por si alguien quiere presentar su corto. Pues simplemente mandarlo, por supuesto, es lo primero, y darte a conocer. Yo creo que darte a conocer es... ¿Es duro el proceso de selección? Es duro, es duro, porque se presentan más de 2.000 cortos al festival. Tienes que pensar que es un festival conocido internacionalmente. Sí, una referencia mundial. Pues claro, es muy importante, en el que se juntan todos los amantes del cine fantástico aquí, y la verdad es que es duro, pero yo cuando me enteré de que no habían cogido el cortometraje, porque no sabíamos si le van a coger o no, porque no sabemos qué impacto va a tener, y luego lo celebramos, bueno, 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 fue un cachondeo increíble. Pero nada, ¿os reconocen por la calle? ¿Os tienen autógrafos, fotos? Bueno, a mí, a mí, estuve en el pase en Madrid de Looper, ya la he visto, y Sinister también la he visto ya, y una persona se me hace que dice, oye, Sergio Morcillo, no, digo, sí, dice, ay, yo voy a Sitche, voy a ver tu corto, dice, sí, deseado, y qué tal, y qué tal, y tu corto, que digo, pues muy bien, tal, muchas gracias, pues a ver si nos vemos allí, que seguro que estoy... Pero desde aquí a la fama ya... Bueno, a ver, la fama es lo que más me importa, a mí me gusta que la gente disfrute con mi cine, y que... Pero, pero te das cuenta que llega, que... Sí, sí, llega, o sea, claro... Tengo que decir, que a mí, que desde que me corté el pelo no me reconoce nada... Y de todo, ¿quién eres? Y yo, coño, científico, ¡ah, coño, es que con el pelo cortado se reconocía! Y es que sí, que soy todo... Sí, sí, la verdad es que sí, es un poco... Pobre, pobre... Pero bueno, bueno, eso le pasa por cortarse el pelo, yo le decía, no te cortes el pelo... Siempre te puedes cortar un poco las puntas, siempre te puedes quedar un poco, te cortas las puntas y ya está, sí, ya está, no te preocupes, porque el pelo por eso, no te preocupes... Es un mal menor... ¿Qué te pasó? Se me quedó el pelo asqueroso, se me quedó así... Por favor, estas son las anécdotas que yo quiero que me contéan, la anécdota que quieres que te cuente es, que he tenido que tirar las bragas y el sujetador con las que actúe. La sangre falsa es peor que la verdadera, se va peor. Yo la anécdota que tenía es que tardaba horas no en desmaquillarme, sino en pasar por la ducha, fregarte con el jabón de glicerina y seguías teniendo rojo por todas partes y manchabas la ropa... No, no, yo por supuesto a estas alturas ya mi mujer está acostumbradísima a todas las barbaridades que vengo haciendo, o sea que es una más de todas. Y bueno, una pregunta un poquito delicada, ¿cómo ves la industria del cine en este momento? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo creo... Que hay mucha gente por aquí, de la industria... A ver, respecto al cine español, en el fantástico, solo hablo de fantástico, está siendo un éxito. Creo que películas como Zelda 211, la saga de Rec, Secuestrados y todas esas películas que están saliendo ahora, yo creo que son películas buenísimas que están dando a conocer internacionalmente el cine español. Realmente el sitio que nos merecemos, porque nosotros también nos merecemos tener nuestro reconocimiento, porque durante muchos años el cine de terror, sobre todo en los años 90, estaba pobre en España. Entonces, ahora está resucitando con directores como Paco Plaza, Miguel Ángel Vivas, está siendo algo muy productivo y la verdad es que está siendo, y sobre todo también películas o series también. Hay gente, están reconociendo gente, jóvenes directores, y la verdad es que para nosotros es algo muy bueno. Internacionalmente, pues yo me considero un fan de cine de terror francés, creo que tiene muchísimo talento, sobre todo lo que cuenta, historias personales que lo llevan al extremo, pero yo creo que cine de terror siempre funcionará. El de terror francés es un poco surrealista también, tiene su propio mundo, su propia manera de contar las historias. Eso, es un poco, el cine francés es un poco alejado de lo que hace todo el mundo. Sí, no es lo típico. Eso, son historias muy, muy salvajes, no se cortan ni un minuto en poder mostrar todo lo que quieren, y la verdad es que para mí ese cine es el mejor. Y luego el americano, por supuesto, me considero un fan de América. Es el más comercial, por así decirlo. Luego el cine japonés, el cine japonés de todo el mundo. También ha tenido un boom en los últimos años. Impresionante, de hecho este año en el cine en Sitges hay mogollón de películas asiáticas. Entonces yo creo que también este está, tiene muchísimo público, es algo muy importante. Y hay una pregunta personal. Lo de en tuite de Sergio Aja, porque es Alexander Aja, digo, ¿este pequeño menace o...? Sí, es por Alexander Aja, es mi director favorito. Yo no pensé, pero digo, no voy a decir nada, pero se lo tengo que preguntar. Es por Alexander Aja, sí, sin ninguna duda. Para mí, desde que hizo Alta Tensión, que para mí es una obra maestra, una obra maestra en todos los sentidos, algo tramposa en el subtramo final, pero que... Y nos sentimos sabiendo otras cosas. Totalmente, pero es algo que dices tú, hombre, es diferente a lo que estamos viendo. No es el típico Slazer de mata a la familia y es el corre que te pillo a recatar a su mejor amiga, sino que te da un vuelco en la historia que dices, oh, te impacta. La verdad es que a partir de esa película luego hiceos reflejos, que es buenísima, piraña, que es una... y luego las colinas de enojos, que es un auténtico éxito, porque ha sido buenísima, incluso para mí es superior a la de Westra. Pues, cogí a Aja por eso, realmente, porque Alexander Aja es mi director favorito y digo, eh, pues voy a hacer algo muy friki, porque realmente es algo muy friki. Es algo que te identifica un poco... Efectivamente, la gente me conoce más por Sergio Aja que por Sergio Morcillo. Es algo que me dice, ¿quién es Sergio Morcillo? ¡Eh, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! Muy bien, muy bien. Y bueno, ya hemos acabado, así que simplemente si me quieres contar alguna cosa más, algo que piensas que me haya dejado y que creas que sea importante que... Pues nada, sobre todo, damos las gracias otra vez por la entrevista. ¿A vosotros por la fila? El equipo se ha entregado al 100%, la verdad. Ha hecho un gran trabajo que hay que reconocer y esperemos que todos los festivales tengamos un éxito rotundo y que cada parte... ¿Volver a coincidir o...? Por supuesto, esperemos que el año que viene, si hacemos otro corto, que seguro que no porque nosotros siempre nos tiramos un año para hacer la promoción del corto y después de acabar la promoción empezamos con el dión. ¿Reproducción? Sí, efectivamente. Así que para el 2014 seguro que tenemos el nuevo corto aquí. ¿Y vos veis aquí? Por supuesto, claro que sí. Contármelo a mí, contármelo a mí, no entre vosotros. Hablamos de su pelo. Le estoy contando las anécdotas de cuando me corté el pelo, que me duché 20.000 veces. Y nada. Y la novia, córtatela, dijo, mío, córtatela. Me lo corté y bueno, lo típico, está más guapo así, déjate la corta. Y bueno, venga, vamos. Aunque no te reconozcan. No, no me reconozcan. Ayer fuimos a Atenas y la madre es Sergio, ¿este quién medio? ¿este quién medio? Es el científico, ¿no? Ese científico, ¡ah, coño, no sé qué! Que sí, que tú me agasta a ver, que sí. Necesito un poco... Sergio le encanta que cualquiera de sus actores o cualquiera de sus cortos que ha hecho estén llenos de sangre, de tierra, de roncones, serras, benzel, sugerar. Eso es fundamental. Que sufran, que sufran. Vamos, vamos. Es un muy buen amigo, ¿verdad? No, pero también es parte de los rogajes, es parte de esas cosas, de sangre, oye. De hecho, mira, tú también tienes pecatriz que estás aquí, amigo. Bueno, amigo. Bueno, además, te quedas de dos colmillos. Bueno, vamos. Un bordinero, ¿sabés? En el anterior corto, ¿recuerdas cómo acababa yo? El pelo lleno de ti. No tienes... te cierran el pelo, yo. Vaya. Sigues con los amigos, sigues manteniendo a pesar de todo. Él es uno de los actores de Don Esto. Hace de uno de los hijos de la familia maníaca. El violador. El violador, el violador de hombres, el violador de todo. ¿No violaba todo? Él violaba todo lo que pillaba. Y fue actor, fue su primer cortometraje como actor, y la verdad es que dejó huella, dejó huella en ese cortometraje. Él sí que me dejó huella, sí. Y yo me caracterizo por exponer a los actores a un estado... Límite. Eso es, límite, en el que se espere en el momento. Yo, por ejemplo, con Cira, con la protagonista, la ponía en el límite de cabrearse, hasta cabrearse. ¿Por qué? Porque quería que sacara toda la rabia para que se mostrara en pantalla. Entonces, siempre pongo a los actores a... Es el Kubrick Cañí. Dale tiempo. Dale tiempo. Dale tiempo. Pero no, pero bueno, aparte de los tenedores, luego lo está todo muy bien, siempre se limita cualquier cosa. Pero en el rodaje me gusta que... Bueno, se ve que hay buen rollito. Siempre, siempre. Y yo... Si, yo lo que quiero es que todo el equipo se sienta. Hay tensión, pues la tensión necesaria. Para que se haga una rabia y se dice, si es que mi cara me quise. Ha sido fantástico, todo fantástico. Es todo una farsa, es todo una farsa. Nos vamos a matar a, nos vamos cada uno. Sí, sí, sí. Pues ya está, nada. Y es que muchas gracias. Que encantada de conoceros. Que os vuelva a ver otro año aquí. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Y nada, muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.